De vuelta familia, nuestro bien de bien de hoy. Hoy estamos jugando con parejas, pero parejas de familia. Recuerden, les pongo en pantalla cómo quedaron clasificados en el primer juego las familias. Ahí están. Los Tejada Díaz consiguieron los cuatro puntos. Los Rodríguez consiguieron tres puntos. Los Berigüete consiguieron dos puntos. Y los Reyes, solo un punto. Nos vamos ahora a jugar. ¿Cuánto sabes de primaria? Así mismo es. ¿Cuánto saben nuestras parejas o nuestras parejas de temas de primaria? Que quizás hace mucho tiempo que leyeron, que quizás hace un tiempo que estudiaron, pero a lo mejor en estos días están reforzándolo o reforzaron a sus hijos para los exámenes. Hay cinco preguntas, lo que significa que tienen el chance. Quien está en último lugar tiene el chance de contestar. Si contesta a las cinco, puede acumular hasta seis puntos y entra en clasificación. Recibo a los Rodríguez, que tienen tres puntos. Ya ustedes pueden llegar hasta ocho. ¿Cuánto saben de primaria? ¿Cuándo salieron ustedes de clase? ¿La última vez que fueron a clase? Yo tengo como quince años. Quince años que tú no vas a la escuela. ¿Y ustedes, Rodríguez? Como tres años. Como tres años. ¿Qué estuviste estudiando? ¿En la primaria, la secundaria o en la bachillerato? La primaria. La primaria lo hiciste hace tres años. Ah, pues el que más fresco da es él. Suerte con usted. Le voy a formular. Son cinco preguntas. Chance para acumular cinco puntos. La primera. ¿Quién sabía que no sabía nada? Aristóteles, Ortega y Gasset o Sócrates. Ortega y Gasset. Aristóteles. Segunda. ¿Ciudad italiana conocida como la novia del mar? Roma, Venecia o Florencia. Venecia. Venecia. Correcto. Súmano un punto más. ¿Órgano del cuerpo que produce la bilis? ¿El hígado, el páncreas o el riñón? La voy a repetir, por favor. ¿Órgano del cuerpo que produce la bilis? ¿Hígado, páncreas o riñón? Páncreas. No, el hígado. Cuarto. ¿Horas que en promedio duerme al día un gato? 12, 13 o 14. 12. 14 horas. ¿Cuántos pares de pata tiene un 100 pies? ¿De 4 a 10? ¿De 10 a 200? ¿O de 200 a 300? 300. No, de 10 a 200. Los Rodríguez acumularon un punto más y tienen 4. Recibo a la próxima parejita. Son ellos, los Cejada Díaz, que tienen 4 puntos. ¿Están listos para seguir acumulando? Pueden llegar en este momento hasta 9. ¿De acuerdo? Y así se ponen cómodos con el le. Me voy con la primera. El esqueleto está formado por gran variedad de huesos unidos entre sí por articulaciones, músculos o nervios. Nervios. Articulaciones. ¿Cómo se llaman los términos que se suman en una suma? Números, sumandos o sumadores. Sumando. ¡Correcto! ¿Cómo se llama la escritura de signos y dibujos que usaban los egipcios? ¿Jeroglífica, egipcia o de signo? Egipcia. No, jeroglífica. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 8 y de 12? ¿96, 24 o 12? 24. ¡Correcto! ¿Cuál de estas fuentes energéticas es renovable? ¿El agua, el carbón o el petróleo? Perdón. ¿Cuál de estas fuentes energéticas es renovable? ¿Agua, carbón o petróleo? Petróleo. ¡El agua! De todas maneras, ¿cuántos puntos acumularon? Dos y sumaron a seis. Recibo a la próxima parejita. Ellos son los reyes, que hasta ahora solo tienen un punto. Aquí pueden sumar y meterse en competencia si dicen las cinco correctas. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Me voy. ¿Con cuántos países limita Argentina? ¿Con cuatro, con cinco o con seis? Con cuatro. ¡Con cinco! Cuando le damos una patada a un balón, ¿qué fuerza estamos utilizando? ¿Una fuerza de contacto, una fuerza de razonamiento, de rozamiento o una fuerza de distancia? Una fuerza de contacto. ¿Cuál de estos animales es un parásito, la abeja, la avispa o el mosquito? ¿Cómo fue? ¿Cuál de estos es un parásito, la abeja, el avispa o el mosquito? El mosquito. Eso es correcto. En lo que hoy es México y Guatemala, ¿vivieron los mayas, incas o guaraníes? Los mayas. ¿Cuál es la función principal del intestino grueso? ¿La absorción de agua y nutrientes, la digestión mecánica de los alimentos o la digestión química de los alimentos? Digestión química. La absorción de agua y nutrientes. Los reyes sumaron ¿cuántos? Sumaron dos y tenían uno, ahora solo tienen tres. Recibo en este momento a la cuarta parejita. Se trata de los Berigüete, que hasta ahora tienen dos puntos acumulados y pueden llegar hasta siete. Si contestan correctamente las cinco preguntas. ¿Listos? ¿Quién reinaba en España cuando Colón llegó a lo que hoy es América? ¿Los Reyes Católicos, Carlos V o Felipe II? Los Reyes Católicos. ¡Correcto! ¿Las células sanguíneas responsables de la coagulación de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas? Las plaquetas. ¡Correcto! ¿En cuál de los siguientes países no hay un desierto? ¿En Chile, en Mongolia o en Alemania? Chile. ¿En Alemania, el perro ladra, el gato maúlla y el elefante rugue, barrita o elefantea? Barrita. ¡Correcto! ¿Cuál de estos animales es un vivíparo? ¿La serpiente, la gallina o el conejo? El conejo. ¡Eso es correcto! ¡Acumularon los perigüetes! Cuatro y tenían dos. Ahora tienen seis. Así es. Entonces, vamos a una pausa. Y al regreso nos iremos a Tararé a lo Bien, para ver cuál de estas dos familias se lleva el león. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!